Hola a todos amigos de Coleccionismo México Este es otro video review En esta ocasión te traigo Estas dos figuras que adquirió recientemente Mi hermano Y que bueno pues me gustaron mucho Ya las quería yo también A ver si después me Animo por una de estas Ahorita voy también por las de The Walking Dead Pero bueno estas son unas Super figuras, a mi realmente me gustaron Mucho De hecho felicito también a mi hermano Pues fue una muy buena compra La que hizo Dos muy buenas figuras Solamente que pues hubiera estado Mejor que este El motherfucker Lo hubiera Escogido a Chikyar en vez de A este personaje Me gusta más esa figura Este personaje También en si Pero bueno esto dependía Solamente de él Y de cualquier forma Estas Este Fueron una muy buena elección Tanto esta como esta Son muy buenas figuras Ahorita que las estemos revisando Pues verán de lo que les hablo Algo de entrada Que tiene Pues En contra Pues la pintura Un poco la pintura En Kikyar Porque al ponerle lo que son Como llamarles Sus macanas Sus bastones No se Este Pues al meterlo Por los Por los orificios Que tienen los puños Pues se desgasta Por dentro la pintura Se Se raspa Y pues si algo es algo Que de repente Se llega a ver feo Tanto en el bastón Se queda Como lo negro del bastón En los guantes En esta otra figura No se La verdad Que es lo que 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 tenga de malo Pero ahorita Se la estaremos revisando No la chequeé muy bien Hace rato De hecho pues Ya fueron sacadas Y se perdió Lo que es La etiqueta De aquí De esta figura En este no Este si lo Estuve conservando Este se los paso Más de cerca Bueno Primero vamos a empezar Con lo que tenemos Aspectorio Y con la caja Esta es la caja Normal Ya que hay una caja Que Pues Supuestamente Es exclusiva De la Comic Con No se si voy a llegar Aca en México Ya mañana Viernes Se inaugura La Comic Con Aquí En México A ver si me puedo Dar una escapada E ir Aunque lo veo difícil Porque voy a Tengo por ahí Unas figuras En la mira Pero Espero si poder ir Y ya le estaría Haciendo un video Por ahí Una descripción De Del personaje Una pequeña leyenda La imagen De la figura El logotipo Que les comento Que esta aquí Con censura Supuestamente Les comento Que la versión exclusiva De estos blisters No tiene censura Dice De kickass Así Y el nombre Pues ahorita Como les comento La etiqueta Ya no está No la encontré Pues está abreviado La palabra Motherfucker Y en las versiones exclusivas Pues no Ahí está Tal cual Viene Viene con lo que Son Este par De pistolas Que me parecieron Muy padres De este lado Con la de kickass Viene con lo que Son otro par De manos Intercambiables Que son puños Cerrados Y con lo que Son estas Macanas O bastones Igual El empaque Es el mismo Y pues Les paso a mostrar Lo que es El reverso Del empaque O del blister Y es lo que Les comento Esta otra figura Y pues Esta figura Que también Tenemos por acá Voy a Dejar aquí La cámara Un poco Voy a empezar Con lo que Es el Motherfucker Estos detalles Que trae aquí Como de las plumas Este editamento Que le pusieron Pues Me gustó bastante Solamente Que pues Tal vez Es muy frágil No sé cuánto Le vaya a durar A mi hermano Tiene un sistema Como de Me parece Que es Bielcro No No solamente Está pegado A un pedazo De tela Que está pegado A la figura Y ya Está Padre la capa Me parece Que Cumple bien Voy a pasar Un poco Tiene mucho Brillo Lo que es El traje Supuestamente Es este Piel Lo que aparece En el traje En la película Esta parte De aquí Que son cadenas Son este De Pues este Metal Verdadero Sin ganas Se voy a cansar A ver Permítanme un poco Aquí está Son estas de aquí No es que la pinche luz Jamás me ayuda Y bueno Le vamos a dar un vistazo A lo que es El El rostro Me pareció muy bien Está muy parecido A lo que es El actor Y el personaje En si Y la pintura En este Si está Bastante Bien Sus botas Me gustaron Bastante También Tiene Lo que son Los holsters Para los Para sus Sus Este Pistolas De mano Igual Igual De este lado Y este No viene Con un par De manos Indecambiables Solamente Viene con este Este par Y ya Por eso Me anda cayendo El blister Bueno Paso con lo que es Este Kick Ass Esta figura Si realmente Me gustó Su tamaño Me parece Muy padre Me gustó mucho Su tamaño Su articulación Que tiene También Está bastante Padre Ahorita Checamos Lo que es La articulación Vamos a Primero Darle un vistazo En lo que es El rostro A mi realmente Me pareció Bastante bien Tiene este Supongo que también Son unos holsters Para los Para sus bastones Aquí vemos Aquí vemos La articulación Que está implementada Muy al estilo De los Marvel Legends De algunos Igual doble punto De articulación En lo que es La rodilla Giran Giran Y doblan El detalle De las botas En cuanto a pintura Realmente me dejó Bastante satisfecho Bastante contento Como Con un tipo De desgaste Que A mi me pareció Bastante bien En si Me fascinaron Estas figuras Realmente Las figuras Le costaron A mi hermano La cantidad De 350 Pesos Cada una Lo cual Me pareció Un precio Pues Muy muy bueno No se ahorita Como anden Y que tan fácil Se han ya de encontrar Ahí tenían La web Completa Desafortunadamente No pude ir a En esta ocasión Con el Pero bueno Ya estaría yendo Por ahí De lunes A ver Que me puedo Traer Vamos a ver Lo que son Rápido Las articulaciones De ambas figuras Empezando Con Con esta En la Cabeza Presenta Me parece Que es Ball Join No Hacia arriba Pero si A los lados Como podemos Ver aquí En los hombros Hace rato Pues No pudimos Moverle La articulación Del sombro Ya que estaba Pegada Con lo que Es la pintura Afortunadamente No se No se desgastó La pintura Ni nada Pero Después tengan Cuidado Por si Llegan A comprar La figura En los codos También tiene Articulación La muñeca Gira En cuanto En cuanto El torso No presenta Articulación Alguna Ah no Si Perdón No es en el torso Es aquí En la cadera Gira Presenta La misma Articulación Que La figura De kick ass Gira Digo Doblan Hacen split Y hacia adelante Y hacia atrás Déjenme ver No me parece Que adelante Y hacia atrás No Mejor dicho No quiere ceder Esta figura Ahorita aquí Vean lo que es Su cinturón Realmente Me gustó Bastante Son figuras Muy 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 buenas A mi me parecieron Bastante bien En la rodilla También tiene Lo que es Esta articulación Si sea doble No en esta figura Nada más es una Y en lo que es En el tobillo Únicamente Gira Vamos con kick ass Que este No presenta Articulación O bueno Al menos No quiere moverse En esta figura Y tengo miedo De que se vaya Por allá a quebrar Está muy muy rígida En los hombros Si Abren también Codos Doblan Giran también Y la muñeca Pues Gira Y dobla Ligeramente En el torso En el torso Esta si presenta Una ligera Articulación Que es Así arriba Y hacia abajo Y bastante buena A los lados Esta si presenta Esta articulación Hacia enfrente Hacia atrás Pues ligeramente Y ya se puede hacer Un split Perfectamente Bien Dobla el punto De articulación En lo que son Las rodillas Y pues En el tobillo Hacia arriba Hacia abajo Y a los lados Como les comento Son figuras Muy muy buenas Me gustaron Bastante Ambas Me hubieran Encantado A ver Más bien Me encantaría Tener Lo que es Hitgirl Pero bueno Así me conformo Así Están bastante bien Ambas figuras Una felicitación A mi hermano Por Estas dos compras Y bueno Espero les haya gustado El review Amigos Comenten Comenten Este Califiquen El video Ya saben Que pueden calificar Negativo O positivamente Como les haya Parecido a ustedes Depende de su criterio Y bueno Pues En estas fechas Se vienen Bastantes Reviews Buenas No porque Sea Cuestión Navidad Y eso Sino porque Pues Por lo mismo De estas fechas Pues Mucha gente Sala a vender Sus figuras O encarga Figuras Y las empiezan A vender Y salen A veces En muy buen Precio O tal vez Sacan Figuras Difíciles De encontrar Y es cuando Pues un Todo buen Coleccionista Debe salir A A buscar Buenas Y nuevas Piezas Para su Colección Y bueno Pues Comentarles Nada más Eso de Se vienen Varias reviews Bastante Buenas Y bueno Nos estaremos Viendo en otro Review Amigos Hasta luego Y sigan Coleccionando Amigos Amigos Gracias.